Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, una gran alegría inunda hoy nuestra celebración, pues ha nacido el Salvador. El Mesías, al que los profetas anunciaban, hoy es glorificado por la creación y proclamado por los creyentes como Rey de la paz y Pastor de su pueblo. Por la entrañable misericordia del Señor, el Verbo Eterno del Padre ha puesto su morada entre nosotros y esto nos motiva a la alabanza y la bendición. Con gratitud iniciamos nuestra celebración cantando. Ha nacido el Belén el Mesías, ha traído esperanza y amor, los pastores alegres caminan a adorar al Niñito Jesús, gloria, 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 gloria al Señor, gloria a los ángeles, cantan a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a los ángeles, cantan a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén y viene para redimirnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, Feliz Navidad a todos. El nacimiento de Jesús, que significa para nosotros nueva vida. El Señor que se encarna, que entra en nuestra historia y comienza a caminar con nosotros durante todo este año 2023. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Que se haga realidad esa vida nueva que nos trae Dios. Esa vida nueva que se tiene que manifestar en nuestra propia historia. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y le vamos a pedir humildemente perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten pie. Señor, ten pie. Cristo, ten pie. Cristo, ten pie. Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en la tierra. Señor, Señor. Señor Dios rey celestial, Dios padre todopoderoso, Señor hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios nuestro, que has iluminado esta santísima noche con la claridad de Cristo, luz verdadera Concédenos que después de haber conocido en la tierra los misterios de esa luz Podamos también gozar de ella en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha Como cuando reina la alegría por el reparto del botín Porque el yugo que pesaba sobre él La barra sobre su espalda Y el palo de su carcelero Todo se lo has destrozado Como en el día de Madian Porque las botas usadas en la refriega Y las túnicas manchadas de sangre Serán presa de las llamas Pasto del fuego Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado La soberanía reposa sobre sus hombros Y se le da por nombre Consejero maravilloso Dios fuerte Padre para siempre Príncipe de la paz Su soberanía será grande Y habrá una paz sin fin Para el trono de David Y para su reino Él lo establecerá Y lo sostendrá por el derecho y la justicia Desde ahora y para siempre El celo del Señor de los ejércitos Hará todo esto Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Canten al Señor un canto nuevo Cante al Señor toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Día tras día Proclamen su victoria Anuncien su gloria Entre las naciones Y sus maravillas Entre los pueblos Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Hoy nos ha nacido un salvador Y exulte la tierra Resuene el mar Y todo lo que hay en él Regocíjese del campo Con todos sus frutos Griten de gozo Los árboles del bosque Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Griten de gozo Delante del Señor Porque Él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo Con justicia Y a los pueblos Con su verdad Hoy nos ha nacido un salvador El Mesías El Señor Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A Tito La gracia de Dios Que es fuente de salvación Para todos los hombres Se ha manifestado Ella nos enseña A rechazar la impiedad Y los deseos mundanos Para vivir en la vida presente Con sobriedad Justicia Y piedad Mientras aguardamos La feliz esperanza Y la manifestación De la gloria De nuestro gran Dios Y salvador Cristo Jesús Él se entregó Por nosotros A fin de librarnos De toda iniquidad Purificarnos Y crear para sí Un pueblo elegido Y lleno de celo En la práctica del bien Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Apareció un decreto Del emperador Augusto Ordenando que se realizara Un censo En todo el mundo Este primer censo Tuvo lugar Cuando Quirino Gobernaba la Siria Y cada uno Iba a escribirse A su ciudad de origen José que pertenecía A la familia de David Salió de Nazaret Ciudad de Galilea Y se dirigió A Belén De Judea La ciudad de David Para escribirse Con María Su esposa Que estaba embarazada Mientras Se encontraban En Belén En Belén Le llegó el tiempo De ser madre Y María Dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque donde se alojaban No había lugar Para ellos En esa región Acampaban unos pastores Que vigilaban por turno Sus rebaños Durante Durante la noche De pronto Se les apareció El ángel del Señor Y la gloria del Señor Los envolvió Con su luz Ellos sintieron Un gran temor Pero el ángel Les dijo No teman Porque les traigo Una buena noticia Una gran alegría Para todo el pueblo Hoy En la ciudad de David Les ha nacido Un salvador Que es el Mesías El Señor Y esto Les servirá De señal Encontrarán A un niño Recién nacido Envuelto en pañales Y acostado En un pesebre Y junto con el ángel Apareció de pronto Una multitud Del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz A los hombres Amados por él Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que hermosa Esta lectura Del evangelio Que acabamos de leer Y desde aquí También proyectamos Las otras dos Primeras lecturas Isaías Ciertamente Que nos ha acompañado Ya durante todo El tiempo de Adviento Y ahora en la Navidad Fíjense Queridos hermanos Hoy Que tengo que decirles También a ustedes Feliz Feliz Navidad El nacimiento De Cristo Porque así como Isaías nos dice El pueblo Que caminaba En tinieblas Ha visto Una gran luz Aquí está La gran novedad Queridos hermanos Esta es la gran luz Que hoy Nos ilumina Y nos acompañará Atención Nos acompañará Durante todo el resto Del año 2023 Este ciclo litúrgico Que hemos Iniciado Con el primer Domingo de Adviento Preparando Nuestro corazón Nuestra vida Preparándonos Nosotros para hacer Este camino De salvación Y esta es la respuesta Del Señor La encarnación Dios mismo Viene Entra a nuestra historia De la encarnación Peñan Peñan Yara O Guatata Tañan En Diez Oñep Numa O Guatá Tañan En Diez Desde la carne Incarnis Pero eso quiere decir Queridos hermanos En nuestra propia realidad Desde ahora Nosotros vamos a tener Que estar siempre Muy atentos Porque el Señor Se irá manifestando Ya En medio De nuestro pueblo De nuestra gente Pero Con nuestros mismos Sentires Con nuestra misma Forma de ser Con todas las situaciones Históricas Que nosotros vamos Viviendo En el día a día Y esta luz Que hoy brilla Para nosotros Que es la presencia De Dios mismo Encarnado En la persona De Jesús De Nazaret Este niño Que nace De una mujer Y desde aquí entonces Ya entendemos Esta segunda lectura También tan interesante Que escribe San Pablo A Tito La gracia de Dios Que es fuente De salvación Para todos los hombres Se ha manifestado Esta es la gracia de Dios Así comienza entonces Animando y entusiasmando A esta comunidad Ciertamente Que era la comunidad Que estaba llevando Adelante Este joven Tito Porque es la gracia De Dios Aquella que se ha encarnado Es la gracia de Dios Que ha llegado A nosotros Que se ha manifestado La gracia La serenidad La paz El cambio Ella nos enseña Rechazar la impiedad Y los deseos Y los deseos mundanos Para vivir en la vida Presente Con sobriedad Con justicia Con piedad Mientras aguardamos La feliz esperanza Y la manifestación De la gloria De nuestro Señor Jesucristo Aquí entonces Como le estaba diciendo La síntesis Al mismo tiempo En que Dios Se hace carne Se nos propone También El camino Que es lo que vamos A cambiar Queridos hermanos Y esto es muy lindo Tenemos que vivir La vida presente Con sobriedad Con justicia Con piedad Tres elementos Esenciales Para poder llevar Entonces La vida cristiana Auténticamente Con los valores Del Evangelio La sobriedad Eso Vendría a ser Para nosotros El entender Quienes somos nosotros Ser sobrios Es lo mismo Que mirar Y decir Esa humildad Nuestras propias limitaciones Quienes somos nosotros Porque Es el Dios mismo Que se encarna Es la sobriedad Es la humildad Es la sencillez Y eso solamente Queridos hermanos Vamos a poder vivirlo En la medida En que le tenemos a Dios Y sabemos Lo que sucede En esta Navidad Es volver a mirar El Génesis Porque La causa Verdaderamente Del pecado Es la autosuficiencia Es decir La soberbia Pero sin embargo El Señor nos dice Hay que ser Sobrios Hay que ser humildes Hay que caminar En esta gracia La justicia Que es la definición De Dios Como tenemos que vivir La justicia Por un tono más Es decir Por definición Dios es siempre La justicia Como justicia Tenemos que traer Entonces En nuestro reino Aquí en la tierra Y luego Por último Que nos dice Además de la justicia La piedad La piedad La piedad Es el amor El enamoramiento Hacia lo divino Hacia un Dios Que entra en nuestra historia Y entonces A Dios Tenemos que encontrarlo Tenemos que enamorarnos De Dios Encontrándolo En nuestra propia historia Encontrando en todo Lo que nos rodea Dios que toma carne Dios que se hace carne Dios que habita En medio de nosotros Y la piedad Entonces va a significar También para nosotros Ese respeto Ese cariño Ese descubrir a Dios En todo lo que nos rodea En nuestros hermanos En la misma naturaleza Como se manifiesta En las personas Que nos necesitan Peñandero Gabebea Lleva Peñandero Y termino Queridos hermanos Simplemente Mirando Y diciendo Lo que San Lucas Hoy Nos transmite En el Evangelio Termina diciendo Y esto es importante Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres Amados por él Queridos hermanos Significa Que la gloria de Dios Será manifestada Siempre En las alturas En el cielo Un Dios Que es nuestro dueño Ñandeyara Evoi Ñandeya Pero atención Eso también Es en las alturas Porque esto Le pertenece a Dios Pero en la tierra Allí donde estamos Nosotros Queridos hermanos Cuando Dios Nace En nuestra comunidad En nuestro país En nuestras familias Entonces viene La paz a los hombres Nuestro pedido Nuestro pedido O Guatajanguansha Dijimos Durante todo este año 2023 Pero al mismo tiempo Esa paz Y esa serenidad Que sucederá con nosotros Y vendrá Entre los hombres En nuestras relaciones Entre nosotros Solamente para los hombres De buena voluntad De buena voluntad Upeaje y seína Yaya posee Beñandeyara Oyeurei Añandé Yaya posee Beñandeyara Oicua Añandé Yaya posee Beñandeyara Añandé 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 La gracia Añandé Todo lo necesario Para que ustedes Si tienen buena voluntad Entonces Este año 2023 Será de maravillas Y termino diciendo Simplemente Y repitiendo El pueblo Que caminaba En las tinieblas Ha visto Una gran Luz Jesús En medio De nosotros Dios que nos trae la paz y la serenidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Y ahora queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras peticiones A cada intención respondemos Bendícenos Señor con tu paz Bendícenos Señor con tu paz Por nuestra madre la iglesia Vestida de fiesta para recibir a su Señor Para que la solemnidad de la Navidad Renueve en ella su impulso misionero Para llevar a todos a la palabra hecha carne Oremos al Señor Bendícenos Señor con tu paz Por el mundo entero Para que en estas fechas Recuerde con más fuerza La urgencia de trabajar por la paz La fraternidad universal Y la amistad Oremos al Señor Bendícenos Señor con tu paz Por todos los niños Para que reciban siempre el amor Que los ayude a ser ciudadanos de bien Y creyentes comprometidos con su fe Oremos al Señor Bendícenos Señor con tu paz Por las personas que viven en soledad O en situación de calle Para que en esta Navidad Y cada día del año Reciban siempre el consuelo que necesitan Y la presencia de los hermanos Oremos al Señor Bendícenos Señor con tu paz Padre de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por Cristo nuestro Señor Amén Una estrella desde el cielo Nos dirige hacia el portal Donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar Entreguemosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar Al Dios niño que está en el portal Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Oración Padre Recibe nuestra ofrenda en esta fiesta Para que por este sagrado intercambio Lleguemos a ser semejantes Que es aquel Que unió a ti nuestra humanidad Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio De la palabra hecha carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor del universo Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna en el cielo Al Hijo de David Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor El Cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tende a nosotros Misericordia Misericordia Danos tu paz Señor, danos tu paz, danos tu paz Señor, danos tu paz Señor. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Jesús nace en un portal, llene la tierra la paz del Señor, llene las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Noche de paz, noche de amor. Oración final. Señor y Dios nuestro, llenos de alegría hemos celebrado el nacimiento de nuestro Redentor. Concédenos la gracia de una vida santa y llegar así a la perfecta comunión con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella.